Gracias, Juan Bolestel Levidente, por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Ya estamos en el Café Caliente y con nosotros el licenciado Juan Tavera, aspirante a la dirección del recinto UAS San Francisco, este próximo 20 de junio, que se apresta esta Casa de Altos Estudios a votar por una nueva administración, los hombres y mujeres que deberán de llevar los destinos en este año, en periodos de dos años, ¿verdad? Cuatro años. Buenos días, Juan. ¿Cómo está usted? Un placer tenerlo. Buenos días, Fulvio y Francis. Francis, pues aquí estamos para conversar con ustedes con relación a este proceso electoral que se vive, nosotros decimos la fiesta de la democracia universitaria, tanto a nivel general de la rectoría, vicerectoría, decano, como a nivel local, directora y subdirectora, en este caso el recinto UAS San Francisco, y nosotros ya el 20 de junio, que es la fecha ya para esas elecciones, pues estamos preparándonos en estos últimos días ya dándoles los toques finales a nuestra campaña para fines de ser el próximo director general desde el recinto UAS San Francisco. Bueno, pero vamos a permitirle a Tere que nos traiga el cafecito para que entremos en materia entonada. Bueno, este, ¿cuántos votos es que son lo general del sistema de votación en el recinto UAS San Francisco de Macorís? ¿Y cómo se hace la campaña a lo interno? Sí, son 281 profesores que votan. La matrícula de profesores a nivel general de la UAS San Francisco de Macorís es donde a los 350 profesores. Pero no todos están a unidad. Pero no todos pueden votar, porque para poder votar hay que tener, la universidad, los profesores operan lo que son las categorías. Entonces, desde la categoría de adscrito, que es donde el profesor ya entra a la carrera, propiamente dicho, como docente, tanto profesor y adscrito, adjunto y titulares son los que votan. Los profesores que dicen PP, que son todavía provisionales, que no han entrado propiamente a la carrera académica, pues, entonces son en total 281 en esas condiciones, entre adscritos, adjunto y titulares. Y también hay 13 representantes estudiantiles, que son el resultado de las últimas elecciones que se dieron el año pasado y que ahí, en función de los votos que adquirieron los grupos estudiantiles, entonces tienen representaciones. En total, 13 estudiantes que votan. Entonces, ahí... ¿Y 281 no serían 194? Eh, 294. 294. Sí, correcto. Entonces, esa... Y el otro punto, en relación a la campaña... ¿Cómo se hace la campaña? Bueno, la campaña en la universidad se hace reuniéndose con los profesores, visitándolos, llamadas, visitándolos a las aulas, en los pasillos, haciendo encuentros, tanto aquí en el recinto como en otros lugares, porque en este recinto nosotros, por ejemplo, de los profesores que votan, hay un total de 141 profesores que votan aquí, en el recinto. Y los demás votan en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Nagua, que son... Bonao, que son recintos, centros de donde provienen profesores, denominamos profesores no residentes. A mí no me gusta hablar de viajeros, profesores no residentes. ¿Le dicen viajero a algún? Sí, pero son, creo que un peyorativo de profesores no residentes. Entonces, estas elecciones tienen una característica diferente a las anteriores, y es que cada profesor va a votar en el lugar donde es residente, propiamente dicho. Profesores que provienen de Santo Domingo, van a votar en Santo Domingo. Profesores que provienen de Santiago, van a votar en Santiago. Anteriormente, un profesor que votaba aquí, tenía que votar observado, si votaba en otro lugar, si no votaba aquí, en el recinto. Ya no, ya va a votar... Donde corresponde. Donde corresponde, va a haber urna, donde va a poder echar su voto, o sea... Y otro punto es que las elecciones también son simultáneas. O sea, eso quiere decir, antes se hacían primero rectoría, vicerectoría, decano, directores de escuelas, y después aquí se hacían las elecciones en los centros, y en este caso recintos, dos recintos, Santiago y San Francisco. Y entonces, así había inclusive arrastre. Ahora van a ser simultáneas todas las elecciones. O sea, que ese efecto de arrastre... Y por eso va a haber cambio y comportamiento diferente en los resultados de esas elecciones del próximo 20 de junio. Hablemos de Juan Tavera, candidato. Pero previo quiero escuchar las posiciones que ha ocupado y la que actualmente ocupa. Y por qué entiende usted que la UAS, Recinto San Francisco, se merece una gestión suya. Y por qué votar. Sí. Bueno, yo tengo ahora, cumplo 27 años de labor ininterrumpida en la UAS Recinto San Francisco. Fui presidente de la Asociación de Profesores en una ocasión, en varias ocasiones representante profesoral ante el Consejo Directivo. Antes era Consejo Ejecutivo del CURNE cuando era centro universitario. Ahora en su condición de recinto es el Consejo Directivo. Inclusive, ahora en mi condición de ser electo como subdirector administrativo, también formo parte del Consejo Directivo. En una ocasión también, en la gestión de la maestra Rita Guzmán, tuve la responsabilidad de desarrollar una jornada de planificación en el recinto y la propuesta de recinto que hay ahora y que se ha ha comenzado a ponerse en práctica a partir del año 2013 y que se inició formalmente en el año 2014 al ser elegido Carmen Santiago, Alvin Toribio y yo desde ahí, entonces, es que formalmente San Francisco de Macorí es recinto a partir de esa gestión. Entonces, esas propuestas que se hicieron, inclusive comenzamos desde el año 1997 con la propuesta de descentralización del centro y convertirlo en recinto con mayor autonomía relativa de la que tenía anteriormente el centro. Y entonces, en esa gestión de Rita nosotros hicimos esa labor. Inclusive, hicimos trabajo de investigación para fundamentar esa propuesta de nuevas carreras. Inclusive, un estudio de las carreras, inclusive las carreras nuevas que se incorporaron al recinto fueron productos, estamos hablando de 2003, 2004, que esa nueva carrera que se incorporaron al recinto fue producto de ese estudio que fue sometido a las instancias de las distintas facultades y los consejos directivos de las distintas facultades para que se aprobaran esas nuevas carreras que son las carreras que han comenzado en los últimos ocho, siete años en la universidad. Entonces, desde la subdirección administrativa que nosotros tenemos ya más de cuatro años que comenzamos en marzo, esa gestión pues hemos hecho una labor para fortalecer institucionalmente en el área financiera, en el área de la estructura de los recursos humanos del recinto, pues hemos trabajado intensamente en eso. Eso nos da la experiencia, el aval y los conocimientos para asumir la dirección del recinto. Además, que nuestro comportamiento en términos, ustedes hay que reconocer que nosotros somos un recinto que donde hemos tenido una situación de conflictos y nosotros no podemos obviar eso y hemos tenido un rol fundamental para lidiar con esa situación y por eso es que yo digo que yo represento el equilibrio en términos de las fuerzas que estamos participando en el proceso electoral precisamente porque quien les habla no tiene dificultades para dirigir y no ha tenido confrontación con ninguno de los sectores que inciden al interno de la universidad y por eso tenemos esa facilidad para hacer una gestión participativa, inclusiva, en correspondencia con la democracia universitaria, en correspondencia con la participación de los distintos sectores en los procesos académicos, en los procesos administrativos, en los procesos que tienen que ver con la investigación y la extensión que son los componentes fundamentales que tiene la universidad. ¿Cuáles son los desafíos más serios que tiene el recinto de San Francisco de Macorís y qué le presenta a usted para solucionar esos desafíos en estos momentos? Bueno, hay desafíos de orden físico podríamos decir y hay de carácter ya propiamente institucional y comenzamos con lo de carácter institucional porque para mí son los más importantes. Cuando hablamos de los aspectos institucionales tienen que ver con seguir adquiriendo mayor autonomía relativa en términos de las decisiones en lo que tiene que ver con la parte académico-administrativa. Ya en la parte administrativa se ha avanzado, tenemos que reconocerlo, ya tenemos un mayor poder de decisión pero todavía hay tareas pendientes que tenemos que resolver porque no es posible que todavía nosotros tengamos que recibir autorización para poder hacer pagos como por ejemplo en base a recursos que se generan propiamente en el mismo recinto con recursos porque los recursos todos los recursos de gastos del recinto y de inversiones provienen de recursos que se generan aquí mismo en el recinto además del aporte el gran aporte que hace el MESI para fines de fortalecer esas acciones que nosotros realizamos entonces debe fortalecerse la estructura administrativa el que es una tarea pendiente del recinto debe trabajarse en lo que es la parte de la estructura financiera como le decía de mayor autonomía los mecanismos de funcionamiento con más autonomía para que nos permitan responder con más agilidad a las demandas crecientes que tenemos en un recinto en que si observan todos los recintos la construcción de los distintos recintos que operan de la universidad son 18 18 centros y recintos que tiene la universidad diseminado en todo el país y si observa los demás recintos por ejemplo Santiago, Nahua Bonao que es lo que tenemos más cerca Mao entre otros la edificación fue hecha con criterio de universidad de ciudad universitaria sin embargo aquí se comenzó en el año 1993 que se construyeron los primeros edificios y después fueron añadiendo otros y eso genera una dificultad para fines de poder funcionar adecuadamente aparte de esa distribución que no fue desarrollada con un criterio integral y entonces permanentemente hay que estar dando mantenimiento y agregando construyendo para adecuarlo a lo que es un ambiente universitario además de que nosotros no se hizo una biblioteca definida no hay salón multiuso no hay un centro de eventos o sea los laboratorios fue aulas que se escogieron y se adaptaron a eso el caso de la oficina administrativa también fue aulas que se adaptaron entonces uno de los grandes retos planteados es que se deben construirse entonces tanto edificaciones para laboratorios edificaciones para el caso de la biblioteca edificaciones para la área administrativa que este es el recinto más grande que tiene la UAS fuera de la sede central esta es la unidad más importante en términos de tamaño cantidad de profesores cantidad de estudiantes cantidad de empleados y por tanto se necesita que se hagan esas construcciones que nosotros le llamamos obras complementarias y de esa manera las aulas que están ocupadas como laboratorios y oficinas administrativas y bibliotecas se liberan y así resolvemos el problema de aulas que es creciente en función de como ha ido creciendo la población estudiantil pero usted tiene ahí una piedrita en el zapato que sabemos y lo hemos tenido anteriormente porque usted es un colaborador de la actual gestión que no está recibiendo la UAS los recursos necesarios ¿cómo afrontar estos retos sin esos recursos? Es una buena pregunta precisamente aún con las limitaciones de recursos que hemos tenido se ha logrado en esta gestión y a mí me ha tocado una parte importante en ese proceso aún con los recursos limitados nosotros hemos hecho grandes obras como ustedes lo pueden observar tanto en términos de las aulas acondicionamiento pintura de las aulas acondicionamiento abanico se ha ido avanzando en algunas aulas para irle introduciendo elementos tecnológicos en los laboratorios se ha avanzado de ingeniería de agrimensura de contabilidad y de otras áreas los laboratorios de base del ciclo básico también se ha trabajado física, química biología pero también nosotros hemos avanzado en lo que es el entorno mira que encontramos un parqueo que estaba prácticamente un lodazar y sin embargo ese parqueo está asfaltado la puerta principal que es el símbolo de la universidad antes cualquiera pasaba por el frente y creía que era algún colegio que había ahí algún instituto pero el que no sabía no identificaba que era la universidad pero ahora cuando el que cruza por el frente de la universidad que eso sucede en todos los recintos del país y la sede hay un símbolo de la universidad que es la puerta principal además de que lo que es una de las demandas que teníamos que ustedes se acuerdan cuando comenzamos en el 2014 de una vez inmediatamente hubo disturbios y una de las demandas era la veja perimetral y nosotros felizmente hemos completado la veja perimetral aún con las limitaciones de recursos que se han tenido o sea se ha hecho un esfuerzo extraordinario con un manejo eficiente y eficaz de los escasos recursos pero nosotros entendemos que hay posibilidades de incrementar esos recursos que se generan internamente para seguir avanzando mejorando la tecnología en las aulas en los laboratorios capacitación para los empleados y para los profesores también si un profesor quiere ir a un curso hasta afuera del país nosotros poder tener la disponibilidad para darles respuesta a eso porque una manera de elevar la calidad es elevar la capacitación de los recursos tanto administrativos como los recursos académicos pues muchas gracias ya usted sabe que el tiempo en televisión es limitado y ya no la música nos nos lo indica un mensaje breve ya para llamar a esa población universitaria que vota que está habilitada para votar y pide el voto si nosotros precisamente le hacemos un llamado tanto a los profesores como a los representantes estudiantiles que así como nosotros desde la subdirección administrativa hemos hecho una labor en estos más de cuatro años que hemos demostrado que tenemos la posibilidad para fines de hacer avanzar nuestra universidad en términos institucionales y en términos de gestión administrativa y recursos humanos que sigan confiando en nosotros y que depositen su voto el 20 de junio que nosotros vamos a seguir cumpliéndole tal como lo hemos hecho desde la subdirección administrativa actualmente muchas gracias Juan Tavera por traernos aquí la propuesta y candidatura a ustedes gracias porque están siempre con nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos inmediatamente y regresamos y regresamos